Este año se cumplen 20 años de las operaciones militares, 20 años de impunidad, 20 años de búsqueda de la verdad y la justicia. Es importante porque es devolverle la esperanza a las mujeres. Yo creo que tiene que ser un proceso restaurativo y reparador. Tenemos que preparar a las mujeres para cualquier resultado, si hay hallazgos, si no los hay. De todas formas, es importante que las mujeres vean que hay un compromiso con la búsqueda. Yo creo que más allá de lo técnico, de lo forense, esto es un proceso integral que tiene componentes reparadores, de memoria, restaurativos, de reivindicación de derechos. Y ahí creo que es muy importante entonces la articulación de la JEP, de la unidad con las organizaciones, para que logremos hacer una acción sin daño y una acción que restablezca en sus derechos y en su dignidad a las mujeres que están buscando a sus familiares.